¿Por qué te pasas hablando? ¿Por qué te pasas comentando? Que tú eres el rumbero mayor Total, si cuando me pongas a rumbiar Tus palabras o no puedo Tú debes comprender, tú debes comprender Que para ser llamado rumbero Ay, tú tienes que haber rumpiado Por los gitanos En la calle, en la acera Esa de ser tu primera clase Luego tendrás el diploma Oye, lo bien que eso no es broma Para obtenerlo y a mí tú vendrás Porque da la casualidad Que en esta escuela yo soy el maestro Que da la casualidad Que en esta escuela yo soy el maestro En la escuela de rumberos Yo soy maestro Que en la escuela de rumberos Tan seguro yo soy maestro En la escuela de rumberos Yo soy maestro Y cada vez que me entrego en tarima Y así te lo manifiesto En la escuela de rumberos Yo soy maestro Y es que yo soy Y es que yo soy Y es que yo soy De la escuela de rumberos En la escuela de rumberos Yo soy maestro Rumba, rumba la que yo te traigo Te la traigo con sabor En la escuela de rumberos Yo soy maestro Ay, percusión En la escuela de rumberos Yo soy maestro Él es maestro Él es maestro Y es que yo soy Y es que yo soy Faestro Rumberos Soy yo ¿Por qué te vas a comer tanto? Faestro Rumberos Soy yo Y cuando te toca Rumpiar Dices no puedo Faestro Rumberos Soy yo Yo te voy a cantar Como vencieron los viejos Faestro Rumberos Soy yo Tachos Pérez Y pecadillas Faestro Rumberos Soy yo Eso sí Que son rumberos Faestro Rumberos Soy yo La rumba Que yo les traigo Faestro Rumberos Soy yo Serga Sonido Rumberos Peña Sonido Sonido Sonido